La noche La noche La noche Recordé que me dijiste que quería regresar Recordé que me dijiste que quería regresar Siempre te estaré esperando En el club de lujo atrás Recordé que me dijiste que quería regresar Recordé que me dijiste que quería regresar Pero bueno que todo lo que está En el club de brujo acá ¡Muy bien! Muchas gracias 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 Gracias